Empieza en salto, sigue en asimétricas, en tercer lugar, barra de equilibrio para finalizar en suelo. Gabriela Potorac, Rumania en suelo. Dobre ha obtenido 9.90. ¡Gracias! Vea lo que hace con los pies. Dumanía ha venido a estos Juegos con una gran gimnasta en su máximo rendimiento, Daniela Sirivas, con otra gran gimnasta pero que no estaba a tope, Aurelia Dobre, y el resto del equipo, un equipo muy bueno pero que le falta todavía hacerse. No estaba a la altura el equipo en general rumano al soviético. ¿Cómo cambian las cosas en tan solo 11 meses? En el Mundial que se disputó hace justo ese tiempo en Rotterdam, la situación era totalmente distinta. Eran las soviéticas las que no estaban en su mejor forma, no así las rumanas, que llegaron espléndidas a una competición que dominaron sin piedad. No ocurre lo mismo aquí en Seúl, en los Juegos Olímpicos, las soviéticas y los soviéticos han venido al 100% de sus posibilidades, al 100% de sus mejores aptitudes. 9.925 para Gabriela Potorac. Poco a poco se...